Este es el laboratorio de biomecánica de la FIUNERD. Acá nosotros hacemos el análisis de distintos tipos de gestos, sea para la clínica, deportivos o algunos con herramientas por ejemplo. Se ha hecho con pinzas, con palas para mejorar la ergonomía. Yo trabajé principalmente con jugadores de softball, con deportistas y también se estudian algunos casos patológicos para la clínica. Pueden ser, dependiendo del fin, si es clínico o deportivo, el deportivo por ejemplo es de alguna manera tratar de mejorar el rendimiento deportivo. Nosotros en particular con el softball estábamos buscando a los mejores lanzadores que hoy tiene, que la mayoría se nuclean acá en Paraná y la idea era, una vez desarrollada la herramienta, que es en lo que consistió mi tesis, medirlos, estandarizar el gesto y así poder, en los practicantes de información, poder retribuirle y ayudar a mejorar su técnica deportiva. Este chico que está ahí en esa imagen es uno de los lanzadores que salió campeón mundial y que eso avala más la idea de tener jugadores con muy buen desempeño para poder estandarizar el gesto y después poder llevárselo a alumnos en formación. Cosa de tratar de mantener la calidad de los jugadores a lo largo del tiempo. En cuanto a la clínica, se evalúan por ejemplo en la marcha cuáles son los gastos energéticos que tienen al caminar personas con patologías que suelen ser más elevadas de una persona no patológica y en ese caso lo que hacemos es tratar de ver alguna posible mejora para de esa manera hacerle más eficiente su marcha y que tenga un mejor desempeño o una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos un software que utilizamos para adquirir los datos. Esos datos que nosotros adquirimos los procesamos con desarrollos propios. Las herramientas que tuvimos para hacer este trabajo fueron muy buenas. Siempre uno sabe que puede ir por más y que con más tecnologías se puede avanzar más, pero la verdad que a los fines que nosotros queríamos llegar tuvimos todo lo que necesitamos para lograrlo.